Bienvenidos a la bótica de Sandra, contigo Sandra Martín y hoy vamos a ver algunos remedios caseros para la infección de garganta. Esto es algo bastante molesto que normalmente va acompañado de inflamación y enrojecimiento y casi siempre, aparte del dolor, aparece la pus. Entonces, bueno, un médico lo que te va a recetar normalmente es antibióticos, pero si alguna vez quieres evitar los antibióticos o simplemente quieres tener el tratamiento natural de apoyo para poderte recuperar muchísimo antes, pues te va a ayudar mucho la información de este vídeo. Vamos a ver diferentes remedios caseros que puedes llevar fácilmente a la práctica. El primero de ellos es una infusión de tomillo. El tomillo es un poderoso antiséptico. Para elaborar esta infusión lo único que tienes que hacer es calentar un litro de agua con dos cucharadas pequeñas de tomillo, mejor si es fresco. El zumo de un limón y su cáscara. Lo vas a dejar hervir durante al menos 10 minutos, luego lo cuelas y añades un poco de miel antes de tomarlo. Y lo ideal es tomar tres tazas al día. Y no solo cuentas con el tomillo, también te puedes ayudar del ajo. En este caso lo vamos a usar machacado. El ajo es un antibiótico totalmente natural. Es un gran remedio para la infección de garganta y los resfriados en general. Debes de machacar un ajo y mezclarlo en medio vaso de agua. Si eres muy sensible a su sabor, puedes usar zumo en lugar de agua. Y lo ideal es beber un buen sorbo tres veces al día. Obviamente no te va a dejar un muy buen sabor de boca y el respectivo aliento, pero tu organismo lo va a realmente agradecer mucho. Después también tienes otra opción que es el vinagre de manzana. Esto es un remedio natural y casero con propiedades antisépticas que te va a ayudar a mejorar un resfriado y acabar con los gérmenes. Entonces, para ello vas a diluir dos cucharadas pequeñas de vinagre en medio vaso de agua y realizar gargaras con esta bebida tres veces al día. Y también puedes ayudarte de la vitamina C, ya que la vitamina C va a hacer que tu cuerpo responda mejor ante la invasión de las bacterias, por lo que es un complemento ideal para los restantes tratamientos naturales. Alimentos ricos en vitamina C son, por ejemplo, las verduras dos a verde, los pimientos, el brócoli, el kiwi, las papayas, las fresas y, por supuesto, las naranjas. También recuerda que puedes encontrar suplementos de vitamina C en cualquier tienda de productos naturales o herboristería. Entonces, como ves, estos son diferentes remedios caseros que puedes llevar a la práctica. Incluso varios de ellos, no solo uno, te puedes hacer, por ejemplo, la infusión de tomillo y las gárgaras de vinagre de manzana. Y está perfecto y tomar la vitamina C. Entonces, como ves, algo que puedes usar a tu manera, según como tú creas necesario. Pero seguramente cualquiera de ellos te va a ser de muy buena ayuda para esa infección de garganta. Desde la bótica de Sandra esperamos que te haya gustado mucho esta información y que te sirva de ayuda. Si es así, le puedes dar un me gusta y si aún no te has suscrito al canal, lo puedes hacer para que estés al tanto de todo lo nuevo que está por llegar. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.